En aproximadamente un mes comenzará la construcción del proyecto de la tirolesa, la cual pretende unir el Faro de Mazatlán con la Glorieta Germania aquí en el Paseo del Centenario. La instalación de estas dos líneas que se utilizarán para el uso recreativo y dos más para la cuestión de seguridad tendrá una altura de 148 metros sobre el nivel del mar, así como una distancia de 1 kilómetro con 100 metros para el disfrute de los visitantes. Los empresarios de inversión local estiman que en aproximadamente 4 meses esté listo este proyecto. ¿Tú te animarás a lanzarte de esta tirolesa?